La Dirección de Aduanas oficializó el pasado domingo el aumento de impuesto de 3 a 8% para los equipos móviles de comunicación importados, decisión que fue rechazada por dueños de tiendas de celulares en esta ciudad de San Francisco de Macorís. Nosotros creemos que eso afectaría mucho a los negocios de celulares por el hecho de que subirían los celulares y ya la gente adquiriría menos celulares. Por eso nos afecta y a la gente lo va a afectar porque tienen menos derecho a cambiar sus celulares por celulares más modernos. Bueno, creo que es un abuso de parte del gobierno aumentar lo que nos impuesta a los celulares, ya que los celulares hoy en día es parte de la tecnología que tenemos que incrementar. Entonces si aumentamos los precios, quiere decir que menos personas van a tener acceso a tener un celular. Ya en un celular los estudiantes pueden hacer su tarea, usar aplicaciones muy importantes para el país. Entonces con eso vamos a alimentar a muchos estudiantes y personas que tengan acceso a lo que es la tecnología. NTN, su noticiero regional. Robinson Polanco.